Automatización de portón de doble hoja que se colocaron brazos pivotantes de última tecnología que permite un cierre y una apertura en menos de 3 segundos, un retardo de 13 segundos para el cierre, sus respectivos sensores. Estas y otras soluciones de cámaras, alarmas, controles de acceso, automatización de portones, las encuentran en AGR Soluciones Tecnológicas.